Las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali iniciaron un día con un nuevo paro nacional en contra del gobierno de Iván Duque y un homenaje a Dilan Cruz, joven víctima de la represión policial en el marco de las protestas que ya alcanza su séptima jornada. El plantón en homenaje a Dilan Cruz se realizó en el lugar donde sufrió el ataque por miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios en Bogotá. La jornada de protesta fue organizada por los centenares de obreros y la Federación Colombiana de Educadores y contó con la participación de la ciudadanía y estudiantes que se movilizaron por las principales calles del país. De igual forma, los sectores movilizados negaron sumarse al diálogo nacional convocado por el presidente Iván Duque, al tiempo que recalcaron que se mantendrán movilizados. Asimismo, cientos de personas se manifestaron en las calles de la ciudad de Medellín en rechazo al gobierno de Iván Duque y en condena a los asesinatos de líderes y dirigentes sindicales. De igual forma, los manifestantes condenaron las permanentes violaciones a los derechos humanos por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbio ESMAT. Adicionalmente, manifestaciones en la ciudad de Cartagena se movilizaron hasta una barricada del ESMAT que impidió el paso de protestas hasta su destino final. Durante la protesta se podía escuchar el ritmo de tambores de los ciudadanos en apoyo al paro nacional convocado por sindicatos y movimientos sociales.